En Jardín, en Casa Chacarera, la bienvenida, chacarera al revés Chacarera, del saludo, uno, dos y tres Aplaudiendo con las manos, zapateando con los pies Doy la vuelta y te saludo, y vuelta otra vez ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Le va muy bien y a mí también Y empezamos otra vez Chacarera, la bienvenida, chacarera al revés Chacarera, del saludo, uno, dos y tres Aplaudiendo con las manos, zapateando con los pies Doy la vuelta y te saludo, y vuelta otra vez ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Les va muy bien y a mí también Tres, dos, uno, dos y tres Pero hola, 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 hola Hola, 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 hola Todos los nenes y nenas del jardín ¿Cómo andan? ¿Súper bien? Bueno, me súper, 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 súper Alegro lo súper, quiero lo súper extraño Y en esta oportunidad Empezamos con la chacarera esa que hacemos allá en el jardín Que bailamos y todo lo que hacemos Bueno, esta vez solamente para, como introducción del tema que vamos a ver hoy Porque el tema de hoy tiene que ver con esta musiquita que escuchamos Ustedes saben que esta música es autoctona de nuestro país La chacarera es de acá, de Argentina Así que tenemos que sentirnos orgullosos por esta música Y vamos a escuchar algunas canciones que tienen que ver con la música de nuestro país ¿Está bien? Así que esta propuesta tiene que ser acompañada por mate, por torta frita Porque vamos a ser bien argentinos Aparte del clima, vieron esta semana, está súper feo Está justamente para comer mucha torta frita y tomar mate Así que vamos a hacer eso, les voy a compartir música de nuestro país Y después vamos a hacer algo muy práctico ¿Listo? ¡Vamos! Del cerro yo vengo con mi vicuñita Del cerro yo vengo con mi vicuñita Cantando y bailando para mi ciolita Cantando y bailando para mi ciolita Yo soy vicuñita, yo soy vicuñita y berno de la puna Yo soy vicuñita y berno de la puna Vengo escapando de los cazadores Vengo escapando de los cazadores ¡Vengo escapando de los cazadores! ¡Gracias! 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 ¿Qué es nuestra música? Esta canción es un guayno ¿Sí? Un guayno Y se llama la vicuñita Ahora, ¿qué es la vicuñita? ¿Qué es la vicuña? ¿Vieron qué lindos dibujos? ¿Qué lindas ilustraciones? Bueno, la vicuña es un animal autóctono también de acá Lo tenemos acá en Argentina Ahora se ubica o suele andar por las montañas Por los Andes, por las partes altas Hasta los 3000 metros Se ubica por ahí Y está acostumbrado a estar en el frío O sea que tiene una pielcita como para abrigarse ¿Sí? Y es pariente de las llamas ¿Vieron? Por ejemplo, las llamas es un animal que es el primo, digamos De la vicuña Aunque la vicuña es más chiquita Suele medir de unos 50 a unos 70 nada más Así que puede ser chiquito así como somos nosotros acá ¿Sí? Y bueno, lo podemos encontrar en las provincias de Catamarca San Juan, La Rioja Y un poquito más al norte en Salta y Jujuy ¿Sí? Es un animal muy pero muy lindo Entonces, la propuesta que tengo es Mientras escuchamos la música otra vez Vemos el video Tomamos mate Y comemos tortacitas ¿Están comiendo tortacitas? ¿Están tomando mate? ¿Por qué no me convidan? Bueno, nada Mientras hacemos todo eso Vamos a dibujar la llamita Vamos a intentar Perdón, la vicuña Vamos a intentar dibujar la vicuñita Como sale en el video O como a ustedes les salga Pero puede ser así bien colorida Y mientras vamos escuchando esta canción Que es muy linda Es un guayno Y muchas veces escuchamos otras músicas Y no esta música que es tan hermosa de nuestro país Así que mientras escuchamos la música Me van haciendo la vicuñita Y me las van mandando Y también me gustaría que me manden fotos Tomando mate O haciendo algo bien argentino ¿Están de acuerdo? Bueno, nos vemos la semana que viene Vamos a seguir trabajando Acerca de la música de nuestro país ¿Sí? Porque se viene el Día de la Tradición ¿Sí? Así que vamos a ir escuchando Más y más música folclórica ¿Están de acuerdo? Bueno, nos vemos la próxima propuesta que tengamos Que es la semana que viene Lo super quiero, loquitos Lo super quiero Nos vemos Y chau, chau